¿Cómo se entiende la comunidad de Geometrias? Y bueno chicos, el día de hoy vamos a jugar un nivel perturbador Si, se recuerdan bien que hice un video de la canción Perturbadora de Geometrias Pues esta vez es un nivel perturbador Que la verdad, pues ahorita mismo lo estoy jugando a las 12.21 AM Que como está viendo en pantalla en el celular que se ve todo borroso Bueno, ya conocen mucho el nivel que se llama Ungri, Ungberdo, bueno, del hombre loco Y por eso también estoy hablando bajito, ¿vale? Porque muy de noche Y ok, vamos a jugar la versión auto para no concentrarnos tanto en el nivel Si no, pues, lo que hay de perturbador en este mismo Así que bueno, ya sin nada más que decir Comencemos con el nivel Ok, vamos a aumentar el volumen Tengo claro que me va a dar lag, ¿ok? Uff, vale, vale, vale Esta clase de niveles no me gusta para nada Vamos a aumentarle mucho el volumen Vale Oh, vale, vale Vale, ya comenzó el lag Dios, Dios Gol Ay, 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 ay Esa cara da algo de mal rollo a estas horas La verdad Da mal rollo Uff Vale, me está diciendo palabras que la verdad no entiendo Y se va comiendo como el nivel Ok, ok ¿Está comiendo el nivel? No, no, no sé lo que dice esos diálogos, la verdad Vale, me guiñó Vale, nos dice un par de cosas que no entiendo ni un carajo Eso me pasa por no saber inglés Vale, ahora se está comiendo más cosas Ok Ok Pero, pero, ¿qué está viendo? O sea No sé ¿En qué se inspiró Crazyman para hacer esta clase de nivel? No vuelve a salir este tipo O tipa Dios, mueve la boca Dios, mueve la boca Ok, ¿qué pasó? Parpadea y todo Vale, ¿qué pasó con la música? Ok Se está colocando oscuro ¿Qué pasa? Ok Se puso muy oscuro No Vale, vale, vale Me dio algo Ay Me había dado algo Cuando, cuando, cuando me miró fijamente Pues la verdad chicos Me dio miedo cuando me miró fijamente Esa fue la parte que más me dio miedo del corazón Me iba a mil por hora La verdad Que, que este nivel No sé ¿Qué empezó Crazyman para hacerlo? Es que lo hizo el verdadero Stucky De Crazyman Como están viendo De Crazyman Que la verdad No sé en qué se inspiró Crazyman para hacer esto O en qué estaba pensando Pero la verdad Es muy, pero muy perturbador Así como no chicos Espero que les haya gustado Este nivel perturbador Si es así Pueden regalarme un buen like Y ya saben que los mejores comentarios Voy a estarles regalando El corazoncito Que tanto les gusta Y antes de terminar el video Quiero mandarle un saludo a Carlos A SoyUnChihuahua A RichardGamer A ViviPZ A GerardoIslas Y al que se coló Que se llama Echarlan12 Y también un saludo para Moiser Por darme el primer retweet De cuando publiqué el video De Fingerdash Y también a los 5 primeros comentarios Que fueron el de Fingerdash Ya saben chicos Que si quieren saludos Tienen que ser los 5 primeros comentarios Dejar tu like al video Y así tendrán un saludo Así que nada Espero que te suscribas Este canal es divertido Lleno de cosas divertidas Si no estás suscrito Y tampoco olvides De seguirme En mis redes sociales Que están abajo en la descripción De este video Esto ya ha sido todo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!